¿Qué he hecho? He subido a la parte superior Ya no puedo volver El juego debería haberme lo avisado Yo que quería encontrar las plantas, ya no puedo volver Creo que no puedo volver Vale, es un metro Es una estación de metro Había olvidado por completo que existía este tipo de transporte Podría viajar a cualquier parte de la ciudad La gente lo usaba para ir a trabajar Yo también solía ir en el Cada mañana después de despedirme de mi familia en casa Me acuerdo, estaba haciendo esto por ellos Pero ya no están Fue hace mucho tiempo Quería ver el exterior, pero eso ya que importa ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les pasó a todos? Esa es una de las cosas que tenemos que averiguar De todos modos, ahora estamos cerca del centro Vayamos a encontrar a la tal Clementine Tenemos una foto suya Podemos enseñársela a alguno de los compañeros por allí Quizás nos indique la dirección correcta Otra vez más ¡Suscríbete! Otra vez más ¡운 torta, ya vemos! Supongo que habrá que encender el metro Activarlo de alguna manera No hay electricidad Aquí vive alguien A ver Ledoc Y no dice nada No sé por qué Vale, si le enseño la foto Tampoco dice nada Y tenemos otro recuerdo aquí Hay muchos libros aquí El legado de la prueba de Turing La ética del inteligente artificial Conozco algunos Tenía una biblioteca Recuerdo que no había nada como el olor de los libros Y el pasar de una página Era una sensación Casi como un consuelo Un libro era como pasar tiempo con alguien Uy, allá alguien ha salido gritando ¿Qué están haciendo? No sé Ahora voy para allá Pero primero voy a mirar Si hay aquí algún objeto No, no hay nada Elk Ya te lo he dicho cinco veces Josh No puedes correr así Es peligroso Ah, esta es la primera vez que he visto este tipo de robot Parece muy blandito Vale, voy a enseñar la foto Es la chica que aparece en esta pantalla de Se Busca, ¿verdad? Ay, no me digas La están buscando Debería preguntarle a otro Estoy demasiado ocupado con Josh para saber nada A ver Se Busca, Clementine, problemática, forastera, rebelde Si la ven, infórmenos Pues sí que la están buscando No se preocupe por la basura Neko Corporation cerca de la de todos Pero sí Ya hemos visto cómo se ha encargado de todo Creando a los Zulz Este es un policía entonces, ¿no? Indica tu identidad Coopera o tendremos que transferirte a la cárcel y reiniciarte Déjame en paz No sé a quién estáis buscando Si buscas a Clementine seguro que se esconde en la residencia El acceso al nivel inferior está restringido debido a peligrosos organismos para la vida Peligros orgánicos para la vida Manténgase fuera del área Así es como mantienen separado Este es el ascensor que nos decía que estaba desactivado Que conecta los dos niveles Pero claro, como están los Zulz abajo Lo tienen desconectado Centro, mira, ya Hemos llegado al centro Este está un poquito mejor que los suburbios Piensa en esto ¿Mañana si reemplazo mi brazo con otro vaso robótico y al día siguiente mi otro brazo también? ¿Y luego mi cuerpo y así sucesivamente hasta que reemplace todas mis partes y actualice mi software? ¿Seré el mismo robot con el que estás hablando ahora? Pues no, yo diría que no Pues no, yo diría que no No serás el mismo Voy a enseñarle la foto ¿Qué me estás enseñando ahora? Un montón de gente que no conozco Me figuro que vivirán en el enorme edificio de vivienda que está al norte Haz lo que quieras con eso Me voy a trabajar hasta luego Vale cariño, ten cuidado con los centinelas No se lo piensan a la hora de arrestar a gente sin movilidad Pues no sé si viven mejor aquí en el centro que en los suburbios No te preocupes por mi cariño, estoy bien A ver, ¿este quién es? Caray En Necocorp trabajamos todo el día para recoger la basura y enviarla abajo Donde se recicla y reutiliza No, 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 no Ya no, eso era antiguamente Ahora la basura está abajo y se queda allí Hablando de abajo, hace tiempo que no tenemos noticias de ellos Bonita foto, hay una dirección en la parte de atrás El primer símbolo es una calle Y luego hay un piso y un número de puerta Debería ser bastante fácil de encontrar Vale, pero dímelo Dime dónde está esto Sí, vale, eso lo sabemos, pero No No dice nada de la dirección que está detrás Bueno, a no ser que tenga que mirarla yo Que no me extrañaría que fuera así Tengo que buscar estos símbolos Por las calles Hasta encontrar el lugar correcto Me ha dicho que es Vamos a hablar otra vez Primer símbolo es una calle, piso y número de puerta Pues lo primero que tendríamos que encontrar es una calle Con ese símbolo Y seguramente las calles Mira, ahí estarán las calles Mira, ahí están las calles Aquí están las calles Esa no es Vale, ¿es esa? Sí Esta es la calle Ahora necesitamos encontrar El edificio, ¿no? Que son tres puntos verdes Ahí veo dos Tres verdes y cinco rojos Aquí hay dos Será el piso, claro Estamos en el piso dos Hay que subir al tercero Aquí está el piso tres Y ahora la puerta Que son cinco puntos rojos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y está cerrado Peligro, dice Claro Claro, la estaban buscando por algo Y seguramente le habrán cerrado la La casa Por alguna razón Pero a lo mejor encontramos alguna pista De dónde se ha ido Alá, acabamos de romperle el jarro O sigue aquí O sigue aquí Si es Clementine Pues sigue aquí Pensé que eras un senti Da igual ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Vamos a enseñarle la foto Espera Entonces Baltasar Finalmente decidió enviar a alguien Supongo que eres mi nuevo recluta No eres muy grande ¿Cómo te las apañaste en las alcantarillas? Supongo que debes de ser bastante ingenioso He estado buscando una forma de salir al exterior Desde que dejé Anvil Pero los sentineles siempre están vigilando Ahora que estás aquí Puedes ayudar Sígueme He estado trabajando en un plan Para usar este viejo metro Desde hace un tiempo Hasta tengo las llaves Para ponerlo en marcha Vale Vale, ya tiene las llaves Todo lo que necesitamos Es una batería atómica Para que funcione Sé que Neko Corporation Tiene una guardada en su fábrica Tengo un contacto Que puede ayudarnos a infiltrarnos No sé cómo se llama Es un robot Con una cazadora bomber Y una cadena de oro Llévalo este mensaje Alguien pequeño y veloz como tú No debería tener problemas Para escabullirse dentro de la fábrica Una última cosa No dudes en pedir ayuda Esta ciudad está llena de información Mantente alejado de los sentinelas Vale, pues entonces tenemos Esta nota Que hay que entregársela Vale Lleva una cazadora bomber Y una cadena de oro O sea que vete a buscar Entre todos los robots Que hay por ahí Vete tú a buscar a alguien Con esa Simplemente con una cazadora Y una cadena de oro Habrá que dar muchas puertas Me da mía ¿Qué eres exactamente? Un cuadrúpedo haciendo sonidos bonitos Me gusta el concepto Nada, supongo que el que estoy buscando Está en la calle No creo que esté por aquí cerca Agarrar cinta de cassette Esas cintas son nuestras Es que no sabes que no se puede robar Podría darte una Pero tendrás que hacer algo por Gina Por Maiko Y por mí Los sentinelas han instalado Tres cámaras de seguridad Para vigilarnos No nos gusta nada Puedes quitárnoslas de encima Mira, ya tenemos una misión Ahí hay una Ahí hay otra Ah, y la tercera está arriba Vale, ahí hay una Ya está Una menos Vale, la otra puedo subir Dos Y supongo que la tercera Podré llegar desde aquí Y la tercera Ahora me dan la cinta No sé para qué Supongo que alguien me pedirá una cinta más adelante O la tendré que usar en algún sitio Pero Ya está, listo Bien hecho No pensé que pudieras hacerlo Toma, tu premio Te lo has ganado Y me dan Una cinta Disfruta de nuestra canción Te encantará Mira la cámara Ay, si se la pongo en las piernas ¿Qué hace? La aplasta ¡Hala! Silbidos Silbidos Ah, que está genial ahora ¿El qué? Qué tranquilidad No creo que nos pase nada malo No sé a qué se refiere Vale, es que no solo está lleno de calles Lleno de gente Sino que cada calle Tiene un montón de De bares Y de tiendas No, así no Intenté descargar un aimbot Para ser el mejor en este juego Pero me infecté con un malware No sé muy bien por qué Pero todo parece extraño ahora Bebe responsablemente, pequeñín No como ese tipo de la trastienda Qué pena Vale, vamos a visitar al tipo de la trastienda Que está Vamos, borracho, perdido No se puede hacer nada Ay, si le tiro esto de la... Se lo voy a tirar en la cabeza Lo voy a despertar Suavemente No sé por qué he hecho esto Vale, se va Pero se va por qué y para qué ¿Quién es este? ¿A dónde va? ¿O qué es el 분들은? ¿Eh? ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿Víctor? Si me meto dentro de la caja Me llevará a Neko Me meterá dentro del... Sí, ya verás Me va a meter dentro del... ¿Cómo es? Dentro de la fábrica Creo O no Me va a colar Esto es para colarme en algún sitio Pues mira, me ha colado aquí ¿Para qué? Yo creía que me iba a colar en la fábrica Pero no Y no sé por qué estoy aquí Ah, para... Ajá Para abrir esto No me puedo meter dentro Vale, esto es simplemente para abrir la trampilla Porque a lo mejor este que está aquí no me va a dejar entrar Ese es el problema Ahora puedo entrar dentro de la tienda cuando quiera ¿Pero para qué? No sé No sé Quizás sea algo Para algo más adelante Pero bueno Esto ya está hecho El portero El club está cerrado Piérdete Pues sí Adiós Un comerciante estafador me vendió una batería defectuosa el otro día Ahora solo finge no escucharme cada vez que trato de ir a reclamarle Si no fuera por los centinelas que patrullan Me acabaría convirtiendo en piezas de repuesto Caja fuerte Y nos hace falta un código de cuatro números Vale Si lo tenemos aquí Pero fíjate que la palabra código está al revés ¿Será que hay que poner los números al revés también? 8, 5, 4, 2 Pues sí Esto es muy grande Esto es enorme ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver por aquí. Aquí no he entrado todavía. ¿Has estado en la ciudad de abajo? Yo tenía un amigo allí, Fifi. Hace siglos que no lo veo. Si busco compañía para hablar de poesía, vivo detrás del ascensor. Solía tener un bar. Era el lugar más acogedor que había por aquí. Hasta que me clavé un destornillador en la rodilla y ahora está cerrado. Aunque este tipo me fastidie, es mi único cliente. Intérenos aceptarlo, por favor. Esta es la policía, que no voy a intentar hablar con ellos por si acaso. Parece que no hay nada aquí. ¿Qué deseas, chef? Encontramos su contacto cerca de la fábrica. Vale. Su contacto cerca de la fábrica. La fábrica, supongo... Aquí no vamos a poder pasar. La fábrica será por ahí. ¡Alto! El acceso al exterior está totalmente restringido y el ascensor ha sido inhabilitado. El exterior no es seguro. Detente. Ah, pues por ahí se va el exterior, entonces. No es la fábrica. Entonces, ¿dónde está la fábrica? No es la fábrica. Vale, pues eso es lo primero que tenemos que encontrar en la fábrica. Y el que estamos buscando está la cerca. No tiene ninguna pinta de que estoy ocupado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Me puedo meter dentro? Sí, pero dudo mucho que esto sirva de nada. No creo que la fábrica esté por aquí. ¿Y tú? ¿Quién eres? Perdona, aquí no puedes jugar. La fábrica de Necocorp no es lugar... Ah, pues sí, es aquí. Para una bola de pelo como tú. El acceso está restringido, pero solo por un tiempo. Si puedes esperar unos años... Unos años... Podremos abrir. Blazer, este no es el que estoy buscando. Este será el que estoy buscando. Le voy a entregar el mensaje. ¿De dónde has sacado eso? ¿Estás con los foras? Mi contacto, sí, es este el que estamos buscando. ¿Y dónde está la cadena? Se suponía que llevaba una cadena. Ah, la lleva al cuello, sí. Pero claro, se la estaba tapando con el periódico. Déjame que te informe sobre la batería tórmica. La batería alimenta a la fábrica de Necocorp que está justo allí. Pero toda esta zona está restringida y fuertemente vigilada. Revisan a cada persona que entra y expulsan a cualquiera que no sea un trabajador. Tengo una idea. Voy a buscarme una chaqueta de trabajador y un casco de trabajador mientras me quedo aquí para ver si tengo la ocasión de entrar. Vale, pues nada. Chaqueta y casco de trabajador es lo que necesitamos. La tienda donde antes pude entrar, que no sabía para qué servía, era esta tienda. Es una tienda de sombreros. ¿Puede haber algún casco aquí? No te metas dentro. Yo no veo que tengan cascos. Tienen sombreros, pero no cascos. Así que me da a mí que no. Ah, sí. Míralo. Vale. El casco está. Pero aquí solo venden sombreros nada más. Así que la chaqueta tiene que estar en otra parte. No, 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 no. No sé si será lo mismo que con el casco Que habrá una tienda Que vendan ropa Y haya una chaqueta de trabajador dentro ¿Tú un bar? ¿Tú una tienda de bicicleta? ¿Tú una tienda de bicicleta? ¿Tú una tienda de bicicleta? Aquí, en esta tienda, va a ser aquí ¿Me dejarán entrar? Sí, me dejarán entrar por la cara Robar chaqueta A ver, ¿puedo? ¿O me van a pillar? Me van a pillar Estás loco, dice No, no me van a dejar robarlo No, no vas a robar eso Vale, hay que hacer algo Para despistarlo O sacarlo de aquí De alguna manera Para que yo pueda robar ¿Qué tenemos por aquí? Vale, si le rayo el suelo Le da igual Nada La alfombra no le importa nada Algo que... Ah, la cinta La cinta Introducir objeto Aquí va la cinta de cassette ¡Hala! Y va a pillar un cabreo tremendo Sí Y robamos la chaqueta Vale Ya la tenemos Ahora se la tenemos que entregar A Blazer Que es nuestro contacto Sí, me acuerdo De dónde estaba La fábrica A ver No, todavía Ah, no, ya paró Todavía se sigue escuchando Un poco la música Chuca esa Aquí no Aquí fue donde entré Aquí me parece que está No Poco Ahí están Los edificios donde vive Sí Donde vive toda la gente Está ahí Y lo demás son locales Aquí 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 Vale Vamos a darle el casco Falta la chaqueta Y vamos a darle la chaqueta Voy a vestirme ¿Te importa darte la vuelta? Que mata Es tan genial Me aprieta un poco en la cintura Pero servirá Vale Salta a esa caja Y te llevaré a escondidas Al puesto de control No No Solo mira la caja Le da igual el contenido Y eso que está abierta Vale, ya veo Tengo que ir escondiéndome de los robots estos Ah, me pilla No, no me pilló Vale, y ahora como quito el que está ahí Es que ese no se va Vale, creo que voy a tener que saltar por aquí Por aquí Ah, me pilló ¿Me sigue? No puedo salir Vale, pues creo que me he salvado Qué bien que estés aquí ¿Puedes ayudarme? He perdido la llave de mi casa en esta fábrica tan grande y oscura Los sentinelas se negaron a ayudarme Me dijeron Si no hay lugar a donde ir Más trabajo aquí Si por casualidad me pudieras ayudar a encontrarla De estaría eternamente agradecido Vale, pues este Si le encontramos su llave nos va a ayudar más tarde supongo Para algo Se le ha caído por ahí abajo Creo que me puedo esconderme por detrás Por aquí Pero para nada No sirve de nada Ahí hay una tubería Ah, por arriba Es por ahí arriba Ah, no No, no he podido Se ha atascado Vale, me tengo que poner detrás de esas cajas Para poder pasar Y empieza por aquí más o menos Oh, corre, corre Vale Vale Me estoy alejando de las llaves A lo mejor A lo mejor lo he dejado atrás Y no debería Y vuelo otra vez Al principio De esta zona No No, 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 no ha No, no, no No, no, no Vale, a ver este que me dice Nada, no se puede hablar con él Y aquí hay unos láseres que No voy a poder atravesar Pero a lo mejor dentro del Dentro de este Esto si Esto del barril este si se puede atravesar Si A ver si lo dejo así Mal lo puedo encender y apagar y me sigue Pero algo me dice que este no va aquí ¿Qué pasa si se puede atravesar? Claro, yo es que necesito que esté así para meterme dentro del barril y llevarlo hasta este otro sitio, pero ¿cómo lo hago? Baja rápido ¡Gracias por ver el video! Aja, espera, espera, que esto no creo que sirva para esto exactamente, a ver si puedo hacer... Ah, es que hay otro, es que tenemos otro aquí, ahora sí, puedo llevar a este hasta aquí A este de aquí lo puedo llevar hasta el otro Y el barril puedo hacer que pise el tercero Pues no, no sirve de nada el tercero, ah, bueno, tenemos esto, claro, necesito que baje esto ¡Gracias! ¡Gracias! No, no bajan No veo que baje, no sé por qué ¿Qué me queda por hacer? Ah, yo creía que había que bajar los pilotes, pero no Ahí está la batería Y me han pillado Claro, ahora la fábrica ya no funciona Rápido, salgamos de aquí antes de que aparezcan los centinelas Tenemos que devolverle esta batería a Clementine ¿Y cómo salimos de aquí ahora? Ah, claro, ya no hay... No tenemos rayos láser, así que nos podemos ir Ahora deberemos poder volver a la batería A ver dónde estaba Ay, esto está cerrado Esto está cerrado, hace falta otra manera de entrar ahí Por debajo Sí, no nos deja No hay problema, no nos pillan Ay, casi Vale, primer piso Vale, superado el segundo y ya estamos en el tercer piso Por aquí no, no nos va a pillar No nos va a pillar No Creo que nos disparan Y esto que es para abrir el cajón Y después que Tenía que haber algo aquí arriba, ¿no? No, no parece que haya nada Simplemente echarse a dormir Nada más Pero eso no sirve de nada ¿Por qué se activa eso? Ah, por el tablón de pista No hay rastro de Clementine ¿Qué es eso? Parece una especie de mensaje codificado Vamos a tener que jugar a los detectives para averiguar qué pasó Para B12 y el gato Las respuestas Está en viscosa Y luego hay cuatro símbolos Firmado por Clementine Échale un vistazo Vale, tenemos un objeto Esto nos dirá Dónde está Clementine Y nos da cuatro objetos Mis sensores solo pueden detectar sustancias químicas inofensivas en estado gaseoso No pueden recrear la sensación de calma que recuerdo Al igual que yo, los compañeros no pueden oler Así que me pregunto por qué hacen esto También hay un mensaje escondido debajo del contenedor Estoy con... Vale, tenemos el primer trocito del mensaje Este es el primero, me parece, ¿no? Ya sabemos para qué sirve subir arriba Porque arriba uno de los objetos está arriba No veo nada Pues ese no era uno de los objetos Ese es uno La lámpara que está arriba, creo ¿Qué va a ser? No tengo ni idea de qué es esto Pero su brillo es fascinante Lo siento, estaba en otra parte Ni siquiera me di cuenta de este mensaje de aquí Club Tenemos dos Estoy con no sé quién en el club ¿Qué club? Vale, no hay nada En la recadera no hay nada Sabemos que hay algo arriba Esta gema es de valor medio y pureza baja El brillo parece haber sido añadido artificialmente Tal vez actúa como un faro para que encontremos algo útil Hay un mensaje Dice Blaze Vale, estoy con Blaze En el barque Me falta un objeto que parece una especie de jarrón Vamos a buscarlo Un Serge Un Arms Un Araqui Un detective Una archive Un instructillo Un器 Anita Un Un No, aquí no hay nada Hay algo ahí Ven a El bar Vale, estoy con Blazer Ven al club Antes ponía bar y ahora ponía club Eso es todo Bien hecho, teniente gato Ahora vamos a buscarla No tenemos mucho tiempo Quería que decía bar antes Pues a lo mejor no Vale, están en el club En el club será el que antes tenía el portero estaba en la puerta y me decía que no Este, será este el club Este sitio no es para ti, lárgate Se podrá entrar por otro lado A lo mejor no es el sitio correcto No es él Esto ya lo había visto Uy, ese de arriba no he hablado con él todavía Hola socios ¿Por qué no vienes aquí para que pueda verte bien? Pues porque estás muy alto No sé si se puede llegar hasta ahí de alguna manera Ahí hay una tubería Que va por ahí No No sé si voy a poder llegar Aquí no pintas nada A menos que quieras reemplazar tus patas por algo más elegante Lo cual no quieres Así que lárgate Pues a lo mejor me he equivocado y no es aquí Peligro Nivel de viaje De baile a un 2% Encontrar un sitio de baile inmediatamente Vale, ¿y Simón qué dice? No creo que el portero nos deje entrar Hola chicos Creo que vamos a tener que subir por la parte de atrás otra vez Me lo imaginaba Si este es el club que yo quiero entrar Odio este club Está lleno de impostores Pero al menos no hay centinelas Hay que entrar por el otro lado Por la parte de atrás Es un trabajo duro limpiar las calles para que otros las ensucien de nuevo En fin, así es como funciona el mundo Por la parte de atrás Ah mira, ya puedo llegar hasta este No era tan difícil Pero ahora no me habla Aquí ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Quieres ir de fiesta con nosotros? Vamos, salta y ven a tomar algo Pues sí, venga Quírate Este club es una porquería Cuando quise ir a esa estúpida sala Bien, me echaron A mí ¿Te lo puedes creer? Así que robé esta palanca para echarme unas risas Me da a mí que voy a tener que entrar en esa sala Y este tío tiene la palanca Si me traes un trago te daré esta palanca No la necesito Y no quiero que me pillen con ella Necesito un trago Algo de bebida Pero esto está lleno de bebida por todas partes Y aquí está la palanca Que necesito A ver si esto está lleno de bebida Porque no me puedo llevar cualquiera de estas Camarero Hola cliente El acceso al balcón VIP está aterrado Hay una reunión privada Lo ha reservado un Dark Blazer Sí, están ahí dentro Ay, mira Esta es la bebida que necesito La acabo de ver Venga, toma tu bebida No, eso no Gracias colega Aquí tienes tal y como te prometí Y tengo la palanca Que va aquí Tengo tres botones Uno A ver Vale Suben y bajan Esta parte Pero es que no sé Si bajo esto No me sirve de nada No No Estos no Esto tiene que estar Como está Ahí Este Puede que sea así No No, no, no Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí Ahora sí Tengo una relación muy buena Con los centinelas No entiendo Por qué la gente Se queja tanto de ellos Sí Vale Le han tapado la boca Y por eso no puede hablar Y Blaze Blazer lo ha Lo ha traicionado Dos pajados de un tiro No es tan inteligente Como parece Gatitos Pero bueno No es nada personal Los negocios Son los negocios Sudando Está muy bien eso Los negocios Son dinero Y valoros Mucho más El dinero Que la amistad O la camaradería Son todos tuyos ¿Y a quién Se lo entrega Los centinelas? Sí Bien Blazer Nos ha traicionado Y nos ha vendido Así que Estamos encerrados Estamos en la cárcel Ya hemos visto Que estamos en la cárcel Y tenemos que libertarnos Tenemos que salir de aquí A ver si se rompe El candado Ahí estamos No llega hasta arriba Otro empujón Ahora Cárcel Le podemos mover esta viga Y la otra también Y ahora Saltar Por los bidones Ahí no se puede saltar Dentro Así que No le podemos ayudar No sé si más adelante Se le podrá ayudar Se podrá abrir Toda la celda Juntas De tal Un puesto de control O algo así Por arriba No se puede ir Así que Aquí Voy a ir A meterme en esta celda Y cuando pase Saldré corriendo Hacia el otro lado A ver si llego Sí Perfecto Vale Lógicamente No entendemos nada No tenemos AB12 Para ayudarnos Así que No tenemos traductor Y nos está indicando Que tenemos que Recoger esa llave Que está ahí Vamos a ver Cómo podemos entrar Aquí Ya está Así de fácil No Esta es otra habitación Pero aquí habrá que hacer algo Por la ventana Ajá Ahora sí Ahora estamos en la habitación Correcta Y aparte de las llaves Habrá algo más No Parece que no ¿Y ahora qué? Por ahí parece ser Las llaves También sirven Para abrir esta puerta Sí Parece que sí Ah SP12 No lo había visto Está en el centro Hay que liberarlo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Vale, ¿qué va a hacer? Nos va a abrir esta puerta, bien. Ahí tenemos un teclado. No sé... A ver, por aquí. No sé si el teclado ese me va a servir para abrir esa puerta. No sé si el teclado ese me va a abrir esta puerta. No sé si el teclado ese me va a abrir esta puerta. Se mueve. Pero puedo subir por aquí. ¡Ah, no, no! Casi. Casi, qué poco ha faltado. A ver. Lo único que hace es mirar izquierda y derecha nada más. Así que me da tiempo. Hasta aquí me da tiempo. Los láser no llegan hasta aquí. Ahí tenemos otro vigilante. Otro centinela. Y ahí veo una palanca. Yo creo... Que sin problema voy a poder arrear esta palanca. A ver. Bien. Perfecto. Está libre. Ahora tenemos que ir a buscarlo. Y están alerta ahora. Ya no están en azul. Directamente en amarillo. En alerta. Vale. No sé si habrá alguno que mire directamente donde está B12 ahora. Sí, ahí. Justo ahí lo están mirando. Sí me da tiempo. Corre, corre, corre. Aquí. Supongo que se lo tendé que llevar al robot. Supongo. No creo que me vea aquí arriba. No. Sí, había que llevárselo. ¿Y ahora qué? Lo arreglará. Eso lo podía haber hecho antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me alegro de que estemos todos juntos de nuevo, pero aún no estamos a salvo. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. ¿Puedes abrir esa puerta? Sí, si hace falta el teclado. Vale, supongo que esta puerta se abre Desde esta oficina de aquí Ahí hay una palanca Y para llegar hasta ahí No sé que... ¿Por dónde? Amigo, ahora sí Vale, había que enseñarle los ladrillos Para que rompiera la ventana ¿Me vas a lanzar tú? Bueno, lanzar no Me va a ayudar Creía que me iba a lanzar directamente Por el agujero, pero no Listo Esos centineles están bloqueando el camino otra vez Me pillarán enseguida Tal vez puedes intentar atraerlos a las celdas y encerrarlos Vale Vale, vamos a entrar primero en la celda A ver cómo es Me puedo esconder detrás Dar la vuelta Y luego cerrarlo desde fuera Vale, a ver si me persigue Este centro de recuperación me ha venido muy bien Ahora tengo la mente despejada Ahora soy un ciudadano ejemplar A ver, voy a intentar encerrarlo primero Venga, persígueme No, 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 no Va muy rápido Va muy rápido Vale, creo que voy a tener Creo Voy a probar otra vez Creo que voy a tener Que activar para que se cierre la puerta Antes incluso de que él entre No Ah, claro Que yo puedo pasar Vale, pues sí Pues vale No me había dado cuenta de que puedo pasar Así que sí que puedo Ah, no Más lejos de la puerta Cierrate antes de que pase Ahora sí Vale, ahí te queda Este no puedo hablar Y a este se le puede dar un objeto No sé si podremos arreglarlo de alguna manera Aquí hay un recuerdo Este pobre tipo Parece que los centinelas son despiadados cuando tratas de desafiarlos Ah, lo va a arreglar Despertar Eso es lo que me temía Lo han borrado por completo No hay más emociones No más autoconciencia No más recuerdo No nos dejamos atrapar No deberíamos dejarnos atrapar Vale, otra vez lo mismo Otra celda Que conecta con esta otra Y ahí está el problema Ahí vamos a tener un problema Entonces esta yo creo que la puedo cerrar Se quedó al otro lado bien Perfecto Ahora a ver lo que hace A ver si se queda ahí Porque si me persigue Al abrir esta va a salir Claro Va a salir Los dos a la vez O sé yo No sé yo si hay que hacer esto los dos a la vez Vamos a probar Ah, me dio Detrás de las columnas a lo mejor Pero creo que ese Creo que es la manera Vale, dejarlo así Dejar esa cerrada Y esta abierta Pues sí Los dos a la vez Así es como era Con este no se puede hablar Con este ¿Quién es este? Bien hecho por encerrar a esa centinela Tenemos que recuperar el poder Capone se llama Espérate que aquí va a haber una revolución Se está formando una revolución ¿Qué has hecho? Qué divertido Esta puerta es la única manera de salir de esta cárcel Creo que podemos abrirla Desde esa sala de control de allí Pero tenemos que encontrar una forma de acceder a esa habitación Echemos un vistazo por aquí A ver, ¿qué hay en la sala? No hay ningún centinela, no Solo hay una palanca A ver, si me ayudaras igual que antes Podría subir por la parte de arriba Por ahí arriba No es tan difícil Pues ahora no me ayuda Voy a dar toda la vuelta A ver No, por aquí no Vale, ya veo Va a echar marcha atrás Estamos de suerte Se han dejado las llaves puestas Súbete a la parte trasera del camión Deberías poder saltar la valla Para acceder al área segura Pero es una tontería Porque antes me ayudó a subir a un sitio más alto Así que ahora podría hacer lo mismo Pues no Hay que usar el camión Hay que darle marcha atrás Tengo que subirme atrás y todo Mira que complican las cosas No, no, no Ah, centinela Venga, corre, corre, corre ¿Y ahora cómo salgo de aquí? No Mal, mal Por ahí no Ha salido corriendo Me abandona Me abandona Pero claro Si me dejaras subir al camión No Hala, hala Sigue Venga, dale Dale, dale Se ha ido solo Por aquí nada Déjame subir No 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 Es imposible que escamemos de aquí con todos esos sentinelas pisando en los talones. Puedo distraerlos un rato, pero tienes que irte. El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente, debemos ir al exterior a toda costa. Ahora eres uno de los nuestros. No es que todos tengamos que llegar al exterior, pero uno de nosotros tiene que hacerlo, pero si él viene del exterior. La llave del metro, vale. Vete ya, te guardaré mi ram forastero. Vale, tenemos ya la llave del metro, que ya vimos que estaba en la salida de esta zona. Pero ahora tenemos que llegar hasta ahí. Ah, mira, si estaba aquí justo. Me ha dejado justo al lado del metro. Vale, ¿y cómo se activa? Aquí no, eh. O sí. Aquí hay que poner la batería. Y ahora sí, la llave. Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Aquí no hay nada, no hay nada. Aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Supongo que se parará solo, sí. Hola, ¿qué deseas? Y nada más Parece que no hay nada Pues a subir Saludos, habitantes de la ciudad Buenallada 99 Estoy pintando esta zona Ten cuidado con las pinturas húmedas Que tengas un buen día ¿Vale? Todos estos están de mantenimiento Y llevarán siglos aquí de mantenimiento Y estas son las puertas de la ciudad Saludos, habitantes de la ciudad 99 Ciudad Murallada 99 Esta puerta que conduce a la superficie Está actualmente cerrada debido al confinamiento Si tienes alguna solicitud Consulta a cualquier ingeniero certificado En la sala de control Que tengas un buen día Vale, pues allí vamos A la sala de control Supongo que para pedir Que nos abran la puerta Aquí está la sala de control Que está cerrada La sala de control Está cerrada por algún tipo De protocolo de seguridad Dicen que solo los humanos Están autorizados a entrar También dice Que no soy considerado un humano Pero el protocolo de seguridad Esto es ofensivo Tal vez Si trabajamos juntos Podemos abrir este pasadizo Ay, no puedo bajar Baja el suelo Eso es Hola La ciudad ha sido sellada Para tu seguridad Si tienes alguna solicitud Consulta a cualquier ingeniero certificado Esto es lo mismo Que me dijo el otro Ya se ve toda la ciudad Desde aquí Y estamos cerca Sí, claro Estamos cerca de la superficie El techo de la ciudad Está ahí justo Es enorme la ciudad Mi tarea es limpiar la ventana Si tienes alguna solicitud Consulta a cualquier ingeniero Bla, bla, bla Este me dirá lo mismo No, que desea Y ya está Vale, pues No veo que haya nada Que hacer por aquí ¿Eso es un recuerdo o no? No Ah, por eso decía Lo de los dos juntos Pero yo como llego hasta allí Puedo empujar algo Para subirme Saltar hasta arriba No se puede Y está demasiado alto Ah, esto Esto ya lo has visto Venga Persígueme Ahora sí Ahora sí Vale, ya estamos Ya estamos en la sala de control Ahora habrá que hacer Una petición A algún ingeniero Esta es la sala de control De toda la ciudad Lo controlan Todo Lo controlaban Todo desde aquí Y está vacía Recuerdo haberlos odiado mucho Todavía puedo ayudarte Todavía podemos salir juntos Llevaré los recuerdos De la humanidad Y de todas las personas A las que quise Aquí está el ordenador central Según el ordenador central Nadie ha estado aquí durante años Y es que eso ya lo sabemos Años, pero no años Cientos de años Toda la ciudad está atrapada En un ciclo de bloqueos Desde hace mucho tiempo Si lo desactivamos Deberíamos poder salir Tendremos que poner El resto de estos sistemas En línea Estos ordenadores Contienen los datos Que necesitamos Tenemos que encenderlos Mientras haces eso Buscaré contraseñas Y claves encriptadas Para entrar en el sistema Vale, pues lo que hay que hacer Entonces es Encender los ordenadores Vale, pero ¿Cuál es? ¿De dónde? ¿Cuál es? No, desde aquí no No, desde aquí no Estás pisando directamente Vale, con pisar el teclado suficiente Están todos Están todos, ¿no? Sí Ha funcionado Buen trabajo Lo he encontrado Sé cómo abrir la ciudad Algo no está bien Espera, tal vez hay otra forma de entrar Esta es la estación de trabajo Para abrir la ciudad Pero hay varias capas de seguridad Que nos impiden usarla Ahora tenemos que hacer Lo que mejor sabemos hacer Yo piratearé las máquinas Y tú distribuirás algunas cosas Sí Exactamente lo que llevan haciendo Todo el juego Vale, vamos a ver ¿Qué hay que piratear? Esto se destruye Y esto se piratea El sistema me está agotando Más de lo que esperaba Ya verás Que este no sale No, ya verás Centinela No hemos visto ninguno En esta parte No podemos pararnos No No podemos pararnos A ver, aquí hay otro Pero antes de piratear Se habrá que romper algo Esto Esto de aquí habrá que romperlo Este no sale No sale No te preocupes Puedo recargarme Una vez que activemos Esta estación de trabajo Y aquí está Y aquí está el último No Este no Este es el último Creo que este cuerpecito está acabado No pasa nada Estaré bien Solo llévanme a la estación de trabajo Podemos desactivar esta alarma Vamos a llevarlo Habrá que colocarlo Aquí arriba Igual que hicimos al principio del juego Eso es Estamos a salvo Tengo algo que decirte Sabía que el poder necesario Para desactivar el sistema De control central De la ciudad Sería inmenso Más de lo que este cuerpo De drone podría manejar Pero ahora que la seguridad Está desactivada Puedo tomar el control del sistema Y abrir la ciudad Me da a mí que B12 Se va a quedar Controlando la ciudad Lo que va a hacer Es transferir su mente Al control de la ciudad Y se va a quedar Controlando la ciudad Y mejorando la ciudad Supongo Controlarlo podría destruir Mi software Pero tomé esa decisión Cuando me conecté A ese primer ordenador Y las consecuencias Que podría traer Siento Que no vayamos a ver El exterior juntos Pensé que necesitaba Continuar con los recuerdos De la humanidad Para frenarme al pasado Pero veo futuro En los compañeros Y en ti Déjame quitarte eso Has sido mi amigo El mejor que podía haber tenido Gracias No, eso está vacío Y ahora se abre el techo Claro, y la luz Eran sensibles a la luz Los zurks Morían con la luz Así que ahora Morirán todos, ¿no? 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 puerta está abierta la ciudad no puede ser un mal sitio para vivir y ahora cómo salgo como se llega a la salida de la puerta de hierro que estaba aquí estaba aquí no sé si me dirá ahora mismo que está cerrada no está abierta ya el sistema de bloqueo totalmente despejado y se quedará abierta supongo ahora cualquiera podrá salir y y y y y y Gracias por ver el video.